Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo, si hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. En el versículo 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hay muchos caminos, al hombre le parece derecho, pero no es el camino de muerte. Pero Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy es el día de salvación, hoy es el día que Jesús te está llamando, hoy es el día que Cristo quiere perdonar tus pecados. Puedes acercarte a este lugar, aquí hay personas que pueden orar a Dios por ti y podemos ayudarte, podemos traerte a los pies de Cristo, pero necesitas hacer una decisión, tomar una decisión en el día de hoy. Claro. Tomar una decisión en el día de hoy. Esta vida es de decisiones. Podemos tomar muchas decisiones en esta tierra, pero la mejor decisión es entregar tu vida a Cristo el día de hoy. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los tiempos están difíciles, problemas vemos por donde quiera. Miramos a veces que la gente se quita la vida, hay suicidios porque la gente está desesperada y no encuentra el camino. Y ellos dicen, ya no hay una puerta. La puerta, déjame decirte que la puerta es Cristo. La puerta es Cristo, ¿para qué? Él mismo dijo, yo les doy paz, no como la que el mundo da. La paz que yo les dejo, la paz que yo les doy, es una paz en abundancia, es una paz que no puede sufrirlo nada más de Jesucristo. ¿Y sabe qué es lo que produce la paz? Cuando tú te sientes en paz con Dios, es porque te has puesto a cuentas con Dios y Él ha perdonado nuestros pecados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de justificarnos. En este día queremos decirte, amigo y amiga que nos escuchas, hasta donde alcance el sonido de este micrófono, queremos decirte que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Él murió por nuestros pecados y que Él está a la puerta. Él viene a levantar una iglesia que le espera. Él viene a levantar su pueblo. Hoy es el día de salvación. Queremos que vengas a los pies de Cristo. No venimos por ganancia, no te vamos a ofrecer nada para que vengas. El sacrificio, Cristo lo hizo. La salvación es gratis, pero déjame decirte que nada es gratis en este mundo. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo pagó el precio. Y un precio muy alto. Fue crucificado el cordero que fue inmolado en aquella cruz. No es gratis la salvación, porque Jesús ya la pagó. Pero para ti ya es gratis, porque ya hubo quien la pagó. Hoy es el día de salvación. Arrepiéntete y ven a los pies de Cristo. Hoy quiere perdonar tus pecados. Ven a los pies de Jesús. Aquí podemos orar por ti. Podemos decirte cómo pedirle perdón a Dios. Así como un día lo hizo por nosotros. ¿Alguien nos habló de Cristo? Solamente nos acercamos creyendo que hay un Dios que creó los cielos, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay. Alguien nos trajo a los pies de Cristo y aquí estamos por su grande misericordia. Hoy es el día de salvación. Tú puedes decir, me lo estás diciendo a mí. Sí, el mensaje es para ti. Puedes venir a los pies de Jesucristo hoy este día. Yo voy a cantar un canto que se llama Nomás un camino hay. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Él es la vida. Hoy es día de salvación. Todo aquel que quiera venir aquí puede acercarse con confianza. No tienes que contarnos a nosotros nada. Solo oramos por ti, al Señor. Y pedimos a Dios que te bendiga, que te ayude y por tu familia. Y tú sabes en qué tienes que ponerte a cuentas con Dios. Que Dios te continúe bendiciendo. Cualquier persona que escuche este mensaje, llévatelo en tu corazón. Pero no digas que nadie te habló de Cristo Jesús el día de hoy. Aleluya. Vámonos con el camino hay.